Vamos a recibir a nuestra guapísima Violeta Grespo Jiménez. Guapísima a nuestras chicas. 17 años, ella es desde Tepel, viene directamente desde Toledo. Vamos allá, un aplauso para nuestra chica. Y con el número 4 vamos a recibir a la guapísima Jennifer Cepián. ¡Gracias! Así que, nuestra Miss Internacional Castilla-La Mancha 2019 es... ¡Violeta Grespo! ¡Vamos allá! ¡No llo! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Ah, galla! ¡Vamos allá! Un aplauso y muchísimas gracias, carmísimos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra gala, nuestra preciosa gala de la Estión de Miss. Ah, mira, ahora se nos van a adelantar nuestras campeonas, las cuatro, hacer una foto conjunta. Bueno, pues un aplauso para nuestras chicas ganadoras de nuestros cercanes en 2019 y ahora se van a hacer en la foto las cuatro Miss Internacional Miss World Internacional Ahí ya tenemos Miss World Internacional